La Fuerza Pública retornó al corregimiento del Mango en el municipio de Argelia, en Cauca, de donde hace varios días fue sacada por los habitantes. Después del descontento de los habitantes del Mango, la Fuerza Pública logró retornar a este corregimiento e instalarse de forma provisional en este cerro mientras se define el sitio donde hará presencia de forma permanente. Sin embargo, la comunidad continúa en resistencia y exige que los uniformados en un plazo de 15 días se instale en un lugar donde no esté en riesgo la vida de la población civil. Ese lote es del colegio, para la reubicación del colegio. Ustedes saben y han mirado que el colegio está a 5 metros o 10 metros del río. Por el otro lado está la carrera principal y en esa montaña tenemos una loma entera que está aparte y que tenemos riesgo a que no venga esa loma encima del colegio. Las autoridades aseguraron que buscan acercarse y trabajar en coordinación con los habitantes de la zona para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Precisamente en la atención de poder llegar de manera consensuada, de manera cordial, armónica, respetuosa para poder escucharnos unos y otros. El secretario de gobierno se declaró dispuesto a trabajar con la comunidad y la policía en los procesos de acercamiento. Gracias a que la comunidad tuvo la disposición de no enfrentar a la fuerza pública y la fuerza pública, comandada por el coronel Pérez, también ha tenido la voluntad de entrar pacíficamente. Decenas de habitantes de este municipio marcharon por las calles de esta población exigiendo ser escuchados por el gobierno nacional y clamando paz. En El Mango, zona rural de Argelia, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.